El Plan de Desarrollo Columna de José Antonio Campo para el diario El Tiempo La sanción del Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de Vida representa un hito para el país. Esta vez, como pocas antes, es el resultado de un estrecho trabajo conjunto entre el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, recogiendo los aportes de todo el Gobierno, del Consejo Nacional de Planeación y de un conjunto amplio de congresistas que trabajaron conjuntamente con el Gobierno en su discusión. Y vale la pena destacar que contó también con las múltiples consultas regionales. Precisamente por ello, quiero resaltar el énfasis que otorga el Plan al Desarrollo de los Territorios, con sus diversidades sociales, económicas y geográficas, y por ende, la necesidad de partir de ellos para afianzar el desarrollo nacional. La convergencia en el desarrollo de las distintas regiones es uno de sus principales objetivos. Esto resalta la importancia del desarrollo rural en todas sus dimensiones, reforma agraria, mejores servicios sociales y oportunidades económicas para los campesinos y acceso al mundo rural e infraestructuras de todo tipo. La sostenibilidad ambiental es otro elemento central. Esto implica la adaptación y mitigación del cambio climático, especialmente el pleno a nuestra principal contribución al desastre mundial, la deforestación. Significa también proteger la biodiversidad y los territorios ambientales estratégicos, muy notablemente la Amazonía y la Costa Pacífica. Y exige también la transición energética, que implica transitar hacia energías limpias. En materia económica, la reindustrialización del país y el fuerte apoyo a la economía popular son objetivos prioritarios. El fomento a pagos digitales y a la información financiera para facilitar el acceso al crédito de los microempresarios ocupa un papel esencial. Y, por supuesto, el plan resalta de manera transversal la necesidad de respetar firmemente la estabilidad macroeconómica del país. El Fondo Colombia Potencia Mundial de Vida, que será administrada por Tesorería Nacional, es uno de los instrumentos financieros que creó el plan para materializar todas estas ideas. Siguiendo el patrón que trazaron planes anteriores, el elemento más complejo fue el enorme número de artículos, 372 en total. A través de esta larga lista se reformaron múltiples leyes y se crearon nuevas normas. Esto sin contar las cerca de 6.000 proposiciones que fueron rechazadas por falta de unidad de materia. En contraste con el cuantioso tiempo dedicado a levantar estas normas, pocos se discutieron las bases elaboradas por el DNP y el Plan de Inversiones, excepto por la solicitud de incorporar proyectos de interés regional. Estos son los temas a los cuales hace referencia el artículo 339 de la Constitución Política, según el cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un Plan de Inversiones de las Entidades Públicas del Orden Nacional. En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo. Las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. En este sentido, un buen punto de referencia es la Ley 188 de 1995, por la cual se aprobó el primer Plan de Desarrollo bajo la Constitución de 1991. Esta ley solo tuvo 47 artículos, los primeros de los cuales establecían los objetivos y las estrategias, y eran sucedidos por el Plan Plurianual de Inversiones y los programas, subprogramas y proyectos necesarios. Valdría la pena, por lo tanto, modificar la ley 152 de 1994, orgánica de los planes de desarrollo y establecer que la ley del plan debe incluir solamente los objetivos, estrategias, programas y desarrollo plurianual de inversiones, y eliminar definitivamente la larga lista de normas, las cuales deben ser objeto de las leyes específicas.